Hola muy buenas chavales, estamos aquí en otro gameplay de los juegos del hambre Estamos en Bombeard, en el peor, posiblemente en el peor mapa de la historia Para grabar unos juegos del hambre, porque todo el mundo se hace la diáspora enseguida O sea, llega abajo, se pierden por las islas Y es muy difícil encontrarlos, así que vamos a intentar trincar algo de esta sala Que hay cositas, vale, aunque sea pues una espada Y esto por ahí, bueno, con una espada yo creo que, mira, me puedo cargar a este Venga, venga, ¿qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, loco? Me cajo en todo que se va a escapar el tío Mira, 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 eso no lo sabía yo, qué crack Qué puto crack el tío, venga, 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 me llevo esto No sé si me puedo quedar mucho más, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si Oh, 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 qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa ¿Qué ha pasado? Uh, madre mía que se me ha, se me ha colapsado aquí un poco el tema Mira, 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 qué hambre que te da quedarte aquí arriba Qué locura Madre mía, hay que comer ya Hay que comer ya Y... Madre mía, este tipo me ha enseñado que hay un montón de armadura ahí Y estos dos, como no se vayan corriendo Eh, me parece a mí que también van a, van a caer Eh, hay un tipo tomando venganza contra mí Creo que es la, creo que es la primera vez que toman venganza contra mí Tengo uno menos Y... Usted qué tal Madre mía, este pavo tenía de todo Este pavo tenía de todo Así que nos lo llevamos Todo lo que podamos Genial O sea, no sé cuántos quedan en... ahí arriba Pero... Oh, 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 la hemos liado muy, muy guapa, ¿sabes? O sea, la hemos liado muy guapa Vamos, quedamos 12 Y alguien está intentando vengarse contra mí Así que podría ser una buena partida para subirle al canal, sin duda Porque si ese cerdo me encuentra... Eh... Va a estar muy graciosa la historia Pero yo pensaba que había cogido manzanas de oro o qué, tío Y no las he cogido Pues nada, me voy a curar la vida Y me voy a por esos dos que están en esa isla Voy a sacar una azada para que digan Eh, ya va una azada de mierda No sirve para nada Eh... ¿Intentan hacer team? Sí, hacer team Me encanta, me encanta romper teams Aunque sean... Aunque sean sin equipar O sea, me encanta Además, me encanta salir en el lobby Y ver cómo todo el mundo hace team Y decir, sí, team, tal cual Y luego en la salida Pues algunos mueren, algunos no Y los teams se quedan como muy... Uy, te quedas como sin... Sin patria, ¿no? Un poco Eh... Venga, que no se estaba viendo ¿Qué crees? Que no se estaba viendo Tú... A tomar por saco Madre mía, cuántos botes tenía este pavo Madre mía El tipo tenía más barcos que... Los astilleros Más barcos que el rey Bien, aquí hay dos más Uy Uy, me está dando... Me está dando algo Ven, ven, sí Ven, ven Ven, hombre, ven Ven, que te voy a... Contar una cosita, hombre Claro que sí Mira, me tomo una poción de invisibilidad ¿Qué te crees? ¿Que no te veo? Pues no, no te veo Pero bueno, si tuvieras un arma Pero bueno, como no la tienes Eh... Venga, otro ha caído Le cogemos la chestplate Y... Hostia, pues para ser la... El peor mapa de historia para grabar gameplays Está resultando bastante, bastante entretenido Se me ha escapado un tipo Miradlo, ahí está Voy a ir a por él A muerte Porque el tipo no se puede escapar Que haríamos ocho y estaría muy bien la... La partida Pues nada, ya veis que... Si os quedáis en el barco Nada más empezar Vale Os podéis quedar en el barco Me cago en todo este tipo Es muy escurridizo Si os quedáis en el barco Hay espada de hierro Que la sacáis de un marco Vale Y todo seguido En la pared enfrente Hay... Eh... Pues... Una genial armadura Que la podéis sacar de... De ahí, ¿sabes? Venga Venga pa' tu casa, chaval O sea, con nada de charnes Venga, genial Genial Porque tenía manzanitas de oro Que me vienen súper bien Y... Venga Ya solo quedamos Ocho players en Bombeard Y... Me gustaría ganar en Bombeard Porque creo que no he ganado nunca Y si he ganado Ha sido de la manera más... Más fulera Además no he subido ninguna partida De esto al canal Y de manera fulera Quiero decir que me he quedado por ahí Oye, que es una opción válida Como cualquier otra Porque estos son los juegos de la NBA Y al final Lo que se trata Es de salir vivo De todas las muertes Eh... Lo que os estaba diciendo Que si he ganado alguna vez Ha sido quedándome por ahí Con una pala con empuje Y en la desmas teniendo Algo de suerte Así que nada Vamos a ver si podemos Encontrarnos a alguien más Sería muy coñazo Tener que esperar al cuarto día Pero... Bueno, si no hay más remedio Pues... Habrá que esperar, ¿no? Voy a buscar tags con el... Con el bote La que hemos liado, chavales En el barco Abajo Bueno, bueno, bueno Ha sido... Ha sido muy mítico, ¿eh? Me encanta Ya sabéis que me encantan Este tipo de... De partidas Todas tan... Tan salvajes Me gustan las partidas Más... Más dinámicas Ya lo sabéis Y... Nada, pues... Las disfruto un montón Porque me gusta Pegarme al principio O sea, luego irse por ahí Hacer alianzas Y tal Eso ya va menos conmigo La verdad Refiero... Prefiero pegarme al principio Fum, bum, bum Y partidita Partidita rápida Ahí es cuando se desata La verdadera adrenalina Eh... No sé Porque voy súper bien equipado Y tampoco necesito Irme a buscar cofres Lo único que me faltaría Es un casco Pero bueno Lo que sí quiero buscar Son tags Y... De momento no las estoy viendo Quedamos 8 7 Si no me cuentas a mí Pero... Están A saber dónde están Quizás se han quedado Hasta en el barco Pero bueno En el barco no sé Ha llegado un momento En que se me ha... Se me ha quedado Sin comida O sea, si no coges comida También Importante Si te quedas en el barco La verdad Porque seguro que es un efecto Te quedas ahí Pero bajo tus propias Consecuencias Yo pensaba que Explotaba o algo así Ni idea, ¿sabes? Porque decía Sale el barco en 20 segundos O... O tal Pero bueno Jugaba en otro servidor Y... Pero que no No avisaba de nada O sea, no decía nada De eso Y te podías quedar en el barco Y la gente se pegaba Se pegaba en el barco Joder, se me ha roto el bote La gente se pegaba en el barco Y estaba Estaba entretenido también Lo que pasa es que Los que bajaban bajo No los encontrabas ya Y... Era también un poco pesado La verdad Así que nada Vamos a seguir Y sigo con la herida en la boca Que me... Me tiene hablando un poco raro Pero bueno Por el canal Yo hago sacrificios Y estoy aquí Dándome la herida contra el diente Jodiéndome Pero bueno No pasa nada Vale la pena Vale la pena Porque hay que seguir Hay que ser constante O sea La idea youtuber es Ser constante Subir vídeos Tener material Hacer disfrutar A la gente Venga, venga, venga Eso es un team Que es nuestro Es nuestro Es nuestro Es nuestro Es nuestro Porque no tiene nada No tiene nada Este team No tiene nada Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Este ha pillado Ha pillado Ha pillado Y tú ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu rollo? Tío ¿Qué pasa con tu rollo? También 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 Has muerto También Has palmao Como si fueras Una ratilla Hombre Menudo Menuda fiesta De cofres Tenían aquí montada O sea Estoy alucinando Menuda fiesta De cofres Tío Vaya tela A ver ¿Qué tenéis para mí? Chavales No tenéis Nada Tío O sea No tenéis Nada De nada Knockback 3 Bueno, va Se queda Y ¿Qué me faltaba? A mí un casco de iron Un casco de iron Ni un casco de iron Que tienen Tío O sea Ni un cochino Casco de iron Que tenían A ver si en estos cofres Se han dejado algo Que son todos paquetes De Kit de rescate Y poco más Pero menuda fiesta De cofres Que hay aquí montada En este lado Del mapa No, supongo que habrán caído Del cielo Serán paquetes De rescate Pero Wow Tío O sea Wow Estoy alucinando Ya sé Ya sé Cual va a ser el título De De El vídeo Así que Nada Genial Está por llegar El tercer día Monstruos aparecerán Ahora Y Genial Este cofre Este cofre Es tramposo Un poco Pero Se puede Se puede coger O sea Se puede coger Si A ver Como lo hacía yo Madre mía La deathmatch La deathmatch Pues nada Chavales La deathmatch Otro día Os enseño La movida De ese cofre A ver Tenía La pala La pala La pala Mierda La he perdido Creo que la he perdido La pala Con empuje Comemos Y Al ataque Madre mía Que no me dispare a mi Que no me dispare a mi Que no me dispare a mi A ver que tal Venga venga Tú Tú te quieres caer Te quieres caer Chaval Te quieres caer Chaval Te quieres caer Venga venga Y tú Tú que pasa También te quieres caer ¿No? Y este Tú te quieres caer También ¿No? Ese tipo que pasa Que pasa con él Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Venga 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 Me cago en todo Que ha tirado la TNT Ah Joder Me cago en la leche Tío Me ha matado la TNT Que gente más pro ya Con sus TNTs Y con sus cositas Bueno ha sido una buena partida La verdad es que ha sido Muy muy buena partida Me ha gustado un montón Y espero que os guste A vosotros también Nos vemos en el siguiente Capítulo de los juegos del hambre Y Hasta La próxima Yepa Chao chao